¿Qué es el proyecto de ley de amnistía? 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 ¿Qué es el proyecto de ley? En cualquier caso, y por eso, en cuanto a la propia mención en dicha propuesta de ley del concepto de judicialización de la política, al que efectivamente se hace mención, no se expresa el anglicismo Laufer, pero sí que se hace mención al mismo, sí que quería dedicar el programa de hoy a esa nueva indignación que ha surgido en altos funcionarios, colegios profesionales, asociaciones de jueces y fiscales... Y es que la indignación corre como la pólvora por la utilización de Pedro Sánchez, que ahora se materializa en esta propuesta de ley, de los instrumentos a su poder, de poder, perdón, a su alcance para mantenerse, pues en el mismo, al precio que sea, precio que desde luego no le duele en prenda ni tiene empacho que sea la unidad nacional, la igualdad ante la ley o el monopolio jurisdiccional para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Puede molestar que se diga, pero en poco se diferencia esta nueva indignación con la de aquellos indignados del 15M, luego integrados en el régimen de partidos. Y es que solo se indigna quien desconoce la causa de su indignación, y a su vez lo hace indigno. Si se conoce esa causa de indignación, o es hipocresía o es estupidez. Si se sabe que en España son las cúpulas de los partidos los que de una votación proporcional a listas confeccionan también proporcionalmente las cuotas del poder, del legislativo, del ejecutivo y del judicial, reclamar por el mantenimiento de esa misma relación de poder como toda solución al problema que ha creado, pues es solo calificable como de suicidas. Estos nuevos indignados ponen ahora el grito en el cielo por la utilización de este anglicismo, la UFER, para denominar lo que está a la vista desde el principio del régimen actual. Así llaman con esta denominación, como si fuera algo nuevo, a la tradicional judicialización de la política. Y es que la endémica ausencia de independencia judicial en España no solo tiene como consecuencia la politización de la justicia, sino también e irremisiblemente la judicialización de la política. Si la politización de la justicia en el estado de partidos lo que persigue es, sin más, el control sobre órganos y resoluciones judiciales, la judicialización de la política consiste en desviar la resolución de diferencias entre los partidos políticos a procesos judiciales cuando su resolución fuera o debiera ser naturalmente política. Sin embargo, en el caso de los capitostes de la asonada de Cataluña de 2017, esa judicialización de la política se ha producido en el sentido contrario al que ahora están consensuando con el PSOE, librándoles en aquel entonces de lo que era un delito de rebelión por el que debían haber sido condenados, y rebajándolo al de sedición solo por razones y conveniencia política. Por tanto, se da la paradoja de que si ha existido Laufer, como dicen ahora, ha sido para beneficiar a los separatistas que debieron haber sido condenados más severamente, por delito de rebelión en lugar del de sedición, y si no fue así, fue por razones de conveniencia política, para no forzar la máquina y para no cerrar puertas a futuros pactos políticos, como ha demostrado el resultado electoral posterior y la situación en la que ahora nos encontramos. Por tanto, sí hay judicialización de la política, pero no en el sentido indicado en este proyecto o propuesta de ley, ni en estos comunicados que se están refiriendo ahora, pues como decimos, asociaciones de jueces, de fiscales y de altos funcionarios, sino precisamente al contrario, en perjuicio de la legalidad, por la cual debieran haber sido condenados por rebelión los separatistas. En realidad, y volviendo al concepto mismo de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, hay que decir que son dos caras de la misma moneda de inseparación. Una, es lucha por el control del poder judicial para su sometimiento y dirección, y la otra, ejecución del referido poder ya conquistado, ejerciéndolo contra el adversario partidista o ideológico. Si resulta evidente que a mayor dependencia judicial, mayor politización de la justicia, pues no menos cierto es que la judicialización de la vida política también aumenta exponencialmente y de manera correlativa cuando es la misma clase política la que designa en la cúpula judicial quien ha de dar el plazo jurídico a sus decisiones. En estas condiciones, la concepción del hecho nacional como algo dependiente de la voluntad, como ese plebiscito diario, proyecto sugestivo de vida en común o unidad de destino en lo universal que definieron Renan, Ortega o José Antonio respectivamente, nos sitúa ante la tormenta perfecta. Tan escandaloso era decir, antes, en el año 78, antes de la vigente constitución, que aquello, lo de Franco, era una dictadura nacionalista, como él es ahora decir que esto es una oligarquía de partidos a patria. El rechazo de estos nuevos indignados es absolutamente idéntico. El delicado equilibrio del consenso postfranquista que llega hasta la actualidad deconstruye la conciencia nacional a partir de un error intelectual básico consistente en entender el hecho nacional como algo susceptible de decisión con el voto. Así, el destino racial de la Alemania de Hitler, el religioso de la España de Franco o el actual estatal del separatismo vasco, catarano-gallego, son el mismo fruto de esa misma errónea interpretación del hecho nacional. Resulta evidente la dificultad de encontrar un cauce político democrático por donde hacer discurrir y encauzar las emociones y los sentimientos generados y ya preexistentes de una auténtica realidad nacionalista que es absolutamente innegable, pero no menos innegable que la existencia misma de la nación española. La única alternativa es la alternativa democrática, racional, que funciona como elemento neutralizador e integrador de las demandas nacionalistas que acabe de una vez con el actual proceso centrifugador del Estado, potenciado por el actual también mecanismo constitucional al que estos inminados se aferran y que permite mantener abierto un proceso continuo de transferencias competenciales a las autonomías. Ese mecanismo neutralizador y democrático no es otro que el presidencialismo. El presidencialismo asegura la unidad del Estado porque el presidente es elegido directamente por todos los ciudadanos y porque obliga a los candidatos a incluir en sus programas las aspiraciones legítimas de las personas que residen en los distintos pueblos de España. La aplicación del sistema presidencialista a los municipios los constituye en auténticos poderes locales que permiten la descentralización administrativa del Estado y la eliminación de las oligarquías políticas regionales creadas al amparo del Estado de las autonomías. Si el presidencialismo garantiza la presencia de los intereses regionales ante el Ejecutivo sin dar lugar a la desintegración de la unidad del Estado en el Legislativo la representación se alcanza a través del sistema mayoritario de elección por distrito electoral uninominal de los parlamentarios. Solo de esta forma puede conseguirse la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de la localidad o de la región donde se encuentren o de la ascripción del candidato a un partido de implantación estatal o solamente regional. En definitiva, la cuestión nacional de España es indisoluble a la solución de la crisis de este Estado de partidos, Estado de autonomías, Estado de poderes inseparados y que no quedará resuelta hasta que no tenga lugar la transformación institucional precisa para ello. No cabe pues indignarse sino coger el toro por los cuernos de una vez por todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!